Palabra, porque iba triste y me dan cronisco, pero el compañero habló por él. Este va por cantor, pues como por cantores van también a carreras. Sí, señor, le dijeron tormento y caer, es decir, confesó serenito que era ser ladrón de bestiasma, pero condenando a seis años de carreras y doscientos azotes. Pero al tercer galeote, que era un hombre de venerables rostros con una barba blanca que le llevaba al pecho don Quijote, le preguntó lo mismo. Entonces el preso se echó a llorar y no respondió palabra, pero el cuarto condenado dijo, este hombre honrado va cuando van cuatro años a galeras por corredor de oreja al caute y algo hechicero, hay alcachuetes discretos y honrados que no hacen mal. A nadie le dijo un don Quijote.